Estamos de regreso, mis amigos, en su programa de mañana. A esta hora ya son las 9 y 30, 9 y 31 minutos en la mañana. Y ahora le toca a Fulvio su tema. Adelante, Fulvio. Gracias, amados. Como se va en la hora de mañana. Sí, sí, sí. Imagínate. Hoy yo quiero compartir con ustedes el tema de lo que queda en discusión de Odebrecht con relación a lo que pasó ayer, donde los jueces de la Alta Corte, pues pasaron eso a la justicia ordinaria. Solo quedó uno, Tommy Galán, por su condición en la parte de la Alta Corte. Pero yo quiero empezar a compartir con ustedes qué es una delación premiada, amados. Una delación premiada, ¿qué es? Tú como jurista, que no puedas edificar, ¿qué es una delación premiada? Bueno, delación es delatar y premiar es darle algo, un premio, una... Ok, entonces, esto se usa mucho en la justicia norteamericana, donde una persona que está imputada, se llega a negociaciones en base a lo que él puede dar como información... La idea es, lo mismo que pasó con Quirino. ...que puedan ser comprobadas. Exacto, sí, sí. ...que puedan ser comprobadas. Ahí está el detalle, porque a nadie se le paga por decir cosas sin fundamento. Así es. Sin tener pruebas. No, 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 claro. Entonces, todos estos casos de Odebrecht se circuncribieron a delaciones premiadas, porque habían pruebas. Habían pruebas. Y recuerden ustedes, esa parlafernalia actividad que se llevó a cabo en la mañanita, con cientos de militares y fiscales, haciendo los diferentes allanamientos, y se hizo esa algarabía de persecución. En fin, eso fue algo extraordinario. Y recuerden también ustedes, todas las cosas que dijo el Procurador General de la República, Jan Alain, de todas las investigaciones que se hicieron. Ahora bien, esas delaciones premiadas parece que fueron ocultadas. Fueron ocultadas intencionalmente, porque a la persona se le benefició con lo que él había divulgado. Sin embargo, lo que él había divulgado no se conoce todavía. Y el organismo encargado de tener estas informaciones es la Procuraduría General de la República. Y él decía en su momento que 1.368 pruebas documentales fueron presentadas. 234 pruebas materiales fueron presentadas. 54 pruebas testimoniales. Estoy leyendo la cita del periódico El Día. 4 pruebas ilustrativas. 42 actos procesales. 9 interrogatorios. Más de 800.000 transacciones y operaciones bancarias vigiladas y estudiadas. Más de 1.500 cuentas bancarias y de productos. Más de 400 personas investigadas. Más de 500 inmuebles incautados. Esto fue algo fuera de serie. Y en base a esto, se hizo un expediente. Y ese expediente que se hizo, se fabricó como se fabrica un abrigo de tela de algodón o de tela de lana que tiene hilo. Y le fueron quitando hilos. Lo primero fue que una página que tenía informaciones muy interesantes, informaciones bien delicadas, la sacaron del expediente. La sacaron y después justificaron por qué la sacaron. Le siguieron sacando hilos. Y cuando entraron toda esta gente a la justicia, bueno, pues más de la mitad se fue. Después, todo esto se trató sobre las pruebas de los 92 millones de sobornos. Nunca se trató el caso de más de mil millones de dólares de sobrevaluación de las obras. Es decir, que desde el principio estaba sesgado. Lo que se quiere, lo que da a que se interprete, ¿verdad? Que fue un expediente hecho para irle sacando hebras. Poco a poco, poco a poco. Y dejarlos sin colores, dejarlos sin forma. Y hoy, ya pasan a justicia ordinaria una parte, la mayoría de ellos. Y solamente uno queda en las altas cortes. Y esto, simplemente, es una evidencia más de que el expediente se ha ido disluyendo. Se ha ido esfumando con el tiempo en las estructuras judiciales dominicanas. Nunca se ha hablado o se habló desde la Procuraduría General de la República de las sobrevaluaciones de más de mil millones de dólares. Cosa que se encontraron pruebas y delaciones por demás. Nunca se ha ido a investigar con los homólogos de otros países, especialmente del país origen, que es Brasil. Y todo esto sucede por la gran cantidad de personas involucradas, de funcionarios, de empresarios, de militares, involucrados en este expediente. Hasta tal punto que un amigo me dijo, eso es demasiado grande para el país. El país no soporta esto. ¿Y qué resulta? Nosotros tenemos personas que fueron implicadas en este expediente y fueron mencionadas y hoy son presidentes de un partido y también son candidatos. Y yo quiero, para refrescar la memoria, pasar el videíto de Temo, donde Temo cuando lo llevaron detenido, tronó y dijo cosas que no debió decir y escribió cosas en cartas públicas que no debió de escribir. Así que para mejorar un poquito la memoria, yo quiero que Producción me ponga el videíto que yo envié sobre Temisto Clementaz, que hoy es el presidente del partido del PLD. Escuchemos. No se puede descargar. No, 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 ese no fue el video que yo envié. Yo envié un video, un video donde está Temo hablando. Temo está hablando, donde menciona ahí por su nombre a diferentes personas. Temo está hablando, y menciona por su nombre al candidato actual. Que eso es simplemente... Ahí está. Ok. El combate electoral que ya está en proceso. Obviamente tenemos que hablar porque surgen las preguntas y tenemos que responder. Quisiéramos, en la medida de nuestra posibilidad, dedicarnos a prestarle atención a nuestro verdadero adversario, que es el PRM y Luis Abinadel. Esa es la realidad. No, 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 no perdamos. Para nosotros lo que está ocurriendo con el excompañero... Sí, ese no es. Es el otro video, Israel. Ese que yo te estoy enviando ahora. Ya te lo envié, Israel. Mira. Yo quiero escucharlo a él para que tengan memoria, porque este pueblo no tiene memoria. Parece ser que se nos va cada Navidad a la memoria de este pueblo. Mira, en lo que llega el video, en lo que lo preparan, mi amigo John Garrido, que es un acucioso del derecho, un opinador insaciado en términos jurídicos. Sí, siempre opina. Y John Garrido dice, con justo título, el Código Procesal Penal prohíbe que un juez, un tribunal apoderado de un proceso en medio del juicio, se declare incompetente. Eso debe hacerlo previo al juicio. Ahora, ¿eh? Que se le dijo anteriormente a los abogados. Y ahora, entonces... Pero hay una cosa. Estamos en el juicio. Todavía no se ha llegado al fondo. Se está en la parte previa del juicio. ¿Qué va a pasar? Que ahí va a venir una discusión. Una de las primeras discusiones, en la primera instancia, va a ser esa. ¿Podía la Suprema declararse incompetente en ese estado en que se encuentra el proceso? Uno va a decir que no y otro va a decir que sí. Perfecto. Pero también hay otra cosa. A partir de este momento, cae el proceso en unas jurisdicciones donde los procesos se alargan de manera natural. Un proceso que ya tiene un tiempo, que comenzó... ¿Cuánto año tiene el proceso? ¿Cuánto comenzó esto? Hace dos años. ¿Señor? Hace tres años. ¿Señor? Dos años. Dos años. ¿Tú sabes cuál es el plazo máximo del proceso? El proceso no puede pasar de cuatro años. De acuerdo a la norma. Eso quiere decir, un juicio, un proceso penal que comienza ahora con un arresto y un allanamiento, tiene que terminar en cuatro años definitivamente. Finiquitar en cuatro años. Si no Finiquita en cuatro años, se declara perimido totalmente y el Ministerio Público no puede hacer nada. Entonces, se está jugando a los plazos. Se está jugando a los plazos. Se está jugando a los plazos. Eso no va a pasar de ahí. Y a diluir también las pruebas. ¿Ya está listo el video? Sí, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. El ministro de Industria y Comercio, Temisto Clés Montaz, con respecto al caso Odebrecht, y en el que implica a varios de los actuales y exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, ha alborotado el avispero a lo interno de la organización Morada. Nuestro compañero Rentería Montero nos dice que hay quienes vaticinan una crisis que sacudirá a los partidos oficialistas. Veamos. El pronóstico de lo que se avecina para el Partido de la Liberación Dominicana no es nada halagador. Luego que Temisto Clés Montaz, ministro de Industria y Comercio, revelara que recibió recursos económicos de Odebrecht para la campaña e implicara a varios de sus compañeros en el señalado soborno de la multinacional brasileña. La situación es tan delicada que a lo interno del PLD se valora de crítica la actual coyuntura que encara el oficialismo. Además de admitir que recibió dinero de Odebrecht para la campaña, Temisto Clés Montaz señaló a Víctor Díaz Rúa, Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo. Ahí nosotros tenemos las declaraciones de Temisto Clés. Lamentablemente con este caso no se va a hacer nada. Él es presidente y Gonzalo es candidato. Nosotros simplemente lo que tenemos en este caso es un engaño más al pueblo dominicano. Es un engaño más, una treta más. Eso se va a diluir y no se va a llegar a las consecuencias que debió de haber llegado. Es decir, qué lamentable que uno de los poderes del Estado esté disminuido tan vilmente en el gobierno de Danilo Medina. De mañana.